Es un gusto tenerlos a todos ustedes y a todos a mí, que son el nuevo beneficiario. Una nueva solución habitacional se entrega a la Casa del Círculo Cerrado, que como se dijo en alguna oportunidad ya es un poquito una costumbre del municipio. Un plan de viviendas municipal que ha dado resultados extraordinarios y que le ha resuelto el problema habitacional, hoy a la familia número 14. La entrega 14. La entrega 14. Así que bueno, nada más que agradecer a todos aquellos que confiaron, a estos 60 suscriptores que confiaron en el plan y que día a día se va mejorando obviamente y que hacen el agradecimiento obvio a todo el equipo de promoción social que hace un esfuerzo enorme para llevar a cabo toda la logística y la construcción y este sueño de un nuevo vecino. Así que bueno, felicitaciones en él y que la disfrutes junto a tu familia. Muchas gracias. Ahora la parte formal, la firma y la entrega de la misma. Venga, gracias. Muy bien. Y esto va a estar. Fue que coman los dos. Y el que nos hay que dar un servicio para que coman. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, escuchamos la palabra del nuevo plenarjudicatario de Mir. Enorme alegría, ¿no? Sí, contento. Tener una casa propia no es nada fácil. A algunos les toca a corta edad, a otros más tarde. Pero bueno, en fin, está bueno y agradezco al municipio que haga cosas como esta, ¿no? Que si hay algo que uno anhela es poder tener una casa. Y ya que está funcionando el plan, que se continúe y que siga en un futuro que se pueda hacer otra vez. Porque calculo que lo más preciado para una familia es tener la casa propia, su techo propio. Como dije, a algunos les toca primero, a otros después, pero está bueno que suceda. Así que, muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.